Gracias. Academia de Padres, muchachos, la buguita. Eso va, qué bueno. Ya estamos con ustedes en esta nueva versión de Academia de Padres que promete, promete y nos va a dejar un temazo en el día de hoy. Así que póngase cómodo para que aproveche todo el contenido que tenemos para usted en el día de hoy. Y así vamos a abrir los teléfonos más adelante para que usted venga y felicite al papá que está recién paridito de su bebé Elena. Elena, Sofía, nació hace poquito, ya la tenemos en casa, ha sido toda una aventura en esta semana, ya sabe, poco dormir y eso, pero muy feliz, muy feliz. Nuestra tercera niña ya está en casa y estamos celebrando en familia este acontecimiento hermoso y enorme. Ay, qué bueno, felicidades a todos. Bien, recuerden siempre seguirnos en las redes sociales, Academia de Padres, TV, en Instagram y Facebook. Así que ahora vamos a un momper, chicos, para darle entrada al tema de hoy. Eso es así. Continuamos. Señoras y señores, ya le decíamos al principio que tenemos un tema para aprovechar de principio a fin. Y es que hoy vamos a tratar sobre el duelo. Cómo manejar el duelo, pero en los niños, en nuestros hijos. Cómo cuando un familiar nuestro se va a la casa del padre, cómo manejamos el caso con los niños, qué tenemos que decirle, qué les afecta, qué realidades encontramos en ellos que tenemos nosotros como padres que acompañar. Así es, también ver qué medidas tomamos los padres cuando pasa esto en nuestra familia. A veces lo vemos de manera externa y como que no lo inmiscuimos mucho, pero cuando pasa alguien cercano o papá o mamá, entonces eso lo vamos a tratar el día de hoy. Para eso viene una experta en el tema, experta en duelo, así que no se lo pueden perder. Eso es así y sepan que los niños, a veces intentamos recubrirle de que no estén expuestos al funeral, a la realidad, a que ya no está con nosotros un papá o mamá o el abuelo. Pero hay que permitir muchas cosas de estas para que nuestros niños realmente también puedan vivir con nosotros, con la familia, esta realidad. Nos vamos a formar en ello, vamos a tener una experta en eso, ustedes la verán, una mujer encantadora que nos va a acompañar en este proceso que queremos crecer como familia y como academia. Así es, así que si usted está interesado en este tema, llame a la gente, llame a sus amigos, a las demás familias que andan por ahí y que se pongan en sintonía inmediatamente con nosotros para que no se pierda este programazo. Más adelante también tenemos informaciones sobre una comunidad que vino a visitarnos y tiene una invitación para ustedes. Así que no se muevan de sus asientos que apenas comienza Academia de Padres. ¡Gracias!